Nosotros obviamente lo recibimos con mucha alegría, recién estuvieron algunos de los niños, o sea, recibiendo el nombre de otra mayor cantidad. Y bueno, obviamente agradeciendo a Tata y a Vaz porque siempre se están sumando hasta lo que es la Navidad Solidaria, ya empezó hace algunos años. Y bueno, para nosotros es importante porque también los regalos generalmente también contemplan lo que es la infancia, la niñez y la adolescencia, y bueno, se pueden distribuir en algunos centros. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo de distribución en los centros? En realidad, lo que se hace, bueno, de acuerdo a la etapa evolutiva de los niños y del regalo, es que vamos haciendo como la entrega. Obviamente, aparte de lo que las direcciones departamentales de INAHU tienen ya, que tienen una partida especial para Reyes y para Navidad, para los niños, también esto se suma porque es importante y da mayor variedad también, y obviamente a los niños les gustan, obviamente, más regalos. Bueno, sabemos que Tata tiene la finalidad de lograr la sonrisa de la comunidad, o sea, tiene como objetivo estar brindándole a la comunidad esa sonrisa. Y bueno, parte de eso es la Navidad Solidaria, que hace tres años que está apoyando esta iniciativa, y este año tenemos la gran noticia de que Indumentarias BAS también se suma. Así que, bueno, nada, sabemos, y qué más lindo sentir que alguien se preocupa por nosotros. Ahí está Tata y la verdad que es un orgullo poder estar y darle la sonrisa a esos niños todos estos años. Tres años, hace tres años que viene con esta iniciativa, este es el tercer año que se hace, y este año en realidad la noticia es que la Indumentarias BAS también se suma. Así que no hay nadie en representación de BAS, pero estamos nosotros. Así que una Navidad posible, una Navidad feliz posible para los niños con Tata es posible.